Recientemente me di cuenta de que mi perro camina más de 50 kilómetros todos los días durante los últimos dos años. Después de graduarme de la escuela secundaria, me mudé a la casa donde mi padre vivía solo, lejos de la familia. Después de que mi hermano mayor se graduó de la escuela secundaria, él, mi madre y el perro también se mudaron a la casa de mi padre. En el pasado cuidaba a mi perro, así que cuando comencé a vivir con él nuevamente, pensé que era mi responsabilidad cuidarlo, así que sacaba a mi perro a pasear todos los días. Más tarde supe que mi hermano mayor, mi madre y mi padre también se acaban a pasear al perro todos los días. Mi perro trotó 10 kilómetros conmigo temprano en la mañana, caminó 5 kilómetros con mi madre por la tarde, trotó 15 kilómetros conmigo a las 7 de la tarde nuevamente, trotó 20 kilómetros con mi hermano mayor después de las 9 de la noche y caminó 2 kilómetros con mi padre, después de las 11 de la noche. Además, parece que cada uno de ellos sacaba a pasear al perro cuando éste les suplicaba. Mi madre conocía el jogging conmigo, pero no sabía nada más. Conocía el caminar con mi madre, pero no sabía nada más. Mi hermano mayor era igual que yo, solo conocía el caminar con mi madre. Recientemente, he notado que la base de las patas traseras de mi perro se ha vuelto extremadamente musculosa. En verano, mi perro a veces se negaba a salir a pasear y pensé que era porque era muy sensible al calor. Pero creo que probablemente era porque estaba cansado. Aparte de eso, mi perro no parecía particularmente cansado, e incluso después de caminar con mi hermano mayor, cuando alguien se acercaba a la puerta principal, mi perro a veces pedía que lo llevaran a caminar poniéndose la correa en la boca. Mi perro era un perro abandonado, así que no sé la raza exacta. Pero creo que probablemente sea un husky siberiano o una raza mixta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!